1, 2, 3, ¡ah! Vamos a prender un cúpiter en fuego Pa' alumbrar este pasillo sin fin Que comienza en un útero y luego Tu sombra se levanta y dice Ale, 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 ale Suelta tus nalgas, a todos nos dale tumba Miremonos otra vez con emoción Corazón que algún día irá de mano de una sonda Baila hasta allá que, baila hasta allá que Baila hasta que no haya razón Aunque odies la canción ¡Adiós! 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 Vamos a prender un cúpiter en fuego Destinchado, destinchado el que reprocha este fin Y a quien le importa llega el primero Palabras a que el tiempo dice Ale, 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 ale Gracias por ver el video.